Los alegas no nos van a callar a favor de la revocatoria, de la resolución. Y no se preocupen, porque somos muy mediáticos, pero mañana ustedes toditos van a salir tapa de diario. La verdad no era muy difícil predecirlo. Sus rostros serían tapa del diario de hoy, como ya ocurrió en varias ocasiones. Lamentablemente, demasiadas. La diferencia es que esta vez lo pidieron ellos mismos. Diputada María Cristina Villalba. Gracias, presidente. Quiero salir en ABC, presidente, en contra. Diputado Basilio Núñez. Presidente, por más que nos amenazaron con tapas de diario, pido aunque sea, pido aunque sea que sea con nuestro mejor perfil al presidente del partido y líder de bancada. Vamos a pasar las fotos. Estamos sujetos a que se examinen las conductas. Y al examinar las conductas, muy pocos, muy pocos, quedan con autoridad moral. La diferencia es que esta vez nos esmeramos aún más, con mucho gusto y a pedido de parte, en mostrarlos con su mejor perfil.